¿Por qué es que tenemos que dejar claritico de una vez por todas que la revisoría fiscal no es auditoría? Y tenemos que seguir difundiendo eso, sea de a 10 en 10 o de a 20 en 20, pero tenemos que acabar de una vez con esa, digamos, teoría que viene desarrollando, se viene desarrollando desde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, desafortunadamente, dice que el órgano que dirige la parte profesional orienta lo profesional y orienta la parte de investigación en Colombia. Y ellos mismos están promoviendo que la revisoría fiscal es un problema de auditoría y eso no es así, son dos cosas absolutamente distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora se ha demostrado, bien que mal, ¿sí? Que la revisoría fiscal de alguna manera ha evitado que Colombia caiga en muchos de los eventos internacionales de la crisis del capitalismo, ¿sí? Porque así estemos desempeñando muy regularmente ese control de fiscalización. se ha logrado sacar adelante muchas organizaciones empresariales. Fíjense ustedes que donde más han caído empresas es precisamente donde están practicando auditoría financiera como revisoría fiscal, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a desarrollar nuestro trabajo. O sea, tenemos que seguir desarrollando este trabajo de difusión sobre lo que es la revisoría fiscal. Hoy solamente voy a tocar un pedacito de lo que hace un revisor fiscal, que es lo que tiene que ver con el control ambiental, ¿cierto? O yo lo llamo control ambiental, pero hay una cosa que poco a poco personalmente he ido cambiando esto de lo ambiental por lo de sostenibilidad, porque es que el problema ahí ya no es solamente el problema del recurso, porque es que hemos confundido lo ambiental o lo medioambiental. con el impacto que se realiza a los recursos naturales, ¿sí? Y resulta que el problema ambiental es muchísimo más amplio. El problema ambiental tiene que ver con, como nos lo dicen nuestros antepasados, los originarios de la vía yala, como nos dicen ellos, hay una relación absoluta entre todos los elementos que conforman la pachamama. Entonces, nosotros no podemos hablar solamente de control ambiental, refiriéndonos en lo ambiental a los recursos naturales, sino que tenemos que hablar de todos esos elementos, de todos esos recursos, de todo ese sistema que se integra allí, como nos dicen nuestros antepasados, que nos dicen que la montaña vive, la piedra vive, el animal vive. Todos vivimos interrelacionados los unos con los otros y, por lo tanto, es allí donde nosotros tenemos que empezar a mirar esa relación que hay entre lo que debe hacer un revisor fiscal en las empresas, ¿cierto? Y cómo vamos a mirar esa gestión que realizan las organizaciones, en especial las administraciones, con respecto al problema ambiental. Por eso es que me ha gustado más, digámoslo así, que es por un problema de gusto por el momento, ¿sí? Que hablemos más bien de sostenibilidad, pero no la sostenibilidad vista simplemente desde la definición de la sostenibilidad que plantea el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o que lo plantea la Comisión Burlan desde 1987, sino que tenemos que hablar de una sostenibilidad un poco más amplia, que no solo hable de los recursos naturales renovables, sino que hable también de todos los recursos naturales renovables y no renovables, que no solo se hable del desarrollo humano en un sentido, sino que hablemos del desarrollo económico, sino que hablemos del desarrollo humano, ¿cierto? Que hablemos de un desarrollo integral donde todos podamos caber.